¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy voy a comentar, ya que no hay otras cosas que me apetezcan comentar, tema YouTube Barça, otra vez, sí, pero esta vez en positivo, para dar mi opinión sobre, pues bueno, algunos canales, ya a pleno 2024, que llevamos un recorrido, un recorrido absolutamente tremendo, durante mucho tiempo, cómo hemos cambiado, cómo hemos evolucionado todos, opinar lo que me parecen a día de hoy. Tengo que reconocer que yo muchas veces no veo a los canales del FC Barcelona, ni los veo a todos, evidentemente, pero de vez en cuando sí, y me puedo hacer una idea de lo que comentan. Antes los veía más, pero por no dar una opinión asbiaxada, o sea, si yo veo un vídeo de un canal del Barça, a lo mejor me puede repercutir a la hora de mi opinión o tal. Entonces intento no ver absolutamente nada y opinar por mí mismo, ¿no? Eso es innegable. Muchas veces ves un programa de televisión, una noticia, un vídeo de alguien, inconscientemente se te queda aquí algo, y eso no me gusta a mí, porque al final, pues yo quiero decir lo que pienso yo, ¿no? Y muchas veces eso se puede llegar a malinterpretar. En definitiva, que los veo poco, los veo después de subir mis vídeos. La cuestión es que tengo aquí a Más que Pelotas, es de quien voy a comentar, de Spider Cule, Mr. Seitan Mancuer, y también el 10 del Barça y Flepe, que para mí es una crack del fútbol femenino. Y quiero empezar con mi hermanito, el Adriano, el Adrián Sánchez, que tiene su canal de YouTube desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, y me encanta también la felicidad que sigue y la motivación que sigue teniendo, ¿no? Porque ha pasado mucho tiempo, prácticamente casi como el mío, un poco más tarde creo que apareció él aquí en esta plataforma, y creo que Adrián Sánchez ha conseguido, y ya no hablo de suscriptores, no hablo ni siquiera de visitas, creo que ha conseguido realmente hacer un gran producto, ¿no? Y creo que él sí es un medio de comunicación com de humana, como Dios manda, ¿no? Creo que tiene unos buenos colaboradores, creo que además ha abierto, creo, ahora un canal secundario donde hace referencia a cosas que pasaron en el pasado, valga la redundancia, en el Barça, y creo que ha hecho un trabajo sensacional y ha sabido llevar con esa, como digo, motivación y ganas de mejorar a un canal bastante de calidad, de calidad, ¿no? Así que yo, Adri, ¿qué quieres que le diga? Yo creo que ha llegado a ese punto en el que debería subir más incluso, ¿no? No es como yo, por ejemplo, que estoy a veces ya como diciendo, hostia, este año ha sido muy malo para mí, en plan, ganas de expresarme, ganas de mojarme, porque como la situación del Barça es esta, y ganas de repetir lo mismo siempre, yo he tenido un año muy malo en eso, ¿no? Y he sido también, pues, muy vehemente, ¿no? Y Adri creo también que sabe elegir los momentos en los cuales ser vehemente, no serlo. Yo no, yo voy a Barraca, ¿no? Y eso me perjudica muchas veces. Y en cambio a Adri, eso me gusta mucho de él, si tiene que enfrentarse, se enfrenta a algo, pero tiene cabeza. Y yo muchas veces no la tengo. Así que Adri creo que ha hecho un gran producto y ha sabido llevarlo fantásticamente bien con un buen liderazgo. Desde fuera lo digo todo, ¿eh? Yo no sé desde dentro. Pero desde fuera yo veo eso. ¡Spider culé! Bueno, a ver, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que hace, y él lo sabe, pero nos queremos igual. La cuestión es que yo creo que Spider... Mira, Spider me entrevistó nada más aterrizar en YouTube, me pidió una entrevista y yo fui a su canal y estuvimos hablando, me acuerdo perfectamente, y él ni de coña, pero es que ni de coña se imaginaba llegar a la cantidad que hizo ayer. 200.000 suscriptores. Es una auténtica barbaridad. Y gente, además, muy fija, muy fiel y con una comunidad muy suya, ¿no? Y eso es algo muy importante a la hora de analizar un canal, ¿no? Que la gente sea muy tuya, que te siga a todos lados, y que sea el vídeo que sea, estén de acuerdo o no, le sigan. Y sobre todo que entiendan gran parte de esa comunidad su estilo, su humor, sus zascas, sus ironías, sus miniaturas. Y eso lo ha conseguido Spider, ¿no? O sea, tú no llegas a 200.000 suscriptores porque sí, por arte de magia, pues no. Y creo que Spider se le ha currado mucho. ¿Qué pasa? Que tiene la losa de que le acusan de ser de otro equipo. ¿Por qué? Pues por las miniaturas, por los títulos, a lo mejor, o porque de... Bueno, al final, porque dice lo que piensa y es crítico y más allá de algún insulto que no me ha gustado, como he dicho ahora, al comenzar la intervención de Spider Culé, la verdad es que ahora mismo diría que es el culé, el culé, mal que os pese, sí, el culé, que mejor se expresa y le podrías dejar un micrófono que se está una hora hablando y te engancha. Te engancha. Luego puedes estar de acuerdo, ¿no?, con lo que dice, pero es interesante siempre lo que cuenta, ¿no? Claro, después de que le desvelaran la identidad y toda la pesca, obviamente, sabes que es una persona culta, una persona trabajadora, una persona con sus, en fin, con su ironía, con sus ganas también de trabajar y de sacar vídeos prácticamente, no sé si tres o cuatro al día, o sea, una brutalidad, cosa que yo siempre me he negado a hacer, ¿no?, salvo que haya efectivamente noticias que me afecten en cuanto a ganas de opinar, cosa que no suele ser lo habitual, ¿no? Vale, pues pasamos a el tercero. ¿Quién es el tercero que lo tengo por aquí? Ah, Mancuer, Mancuer. Ah, no, está Seitan, espérate, que estaba antes Seitan, estaba Spider y está Seitan. A ver, de Mr. Seitan voy a decir, pues como siempre he dicho, que me parece espectacular que aguanten vídeos la gente de 49 minutos, de 27, de 31, de 44 minutos solo con una voz, eso significa que tienes un contenido, un mérito tremendo a la hora de estar en un medio audiovisual y que solo la gente te ponga en modo podcast, en modo podcast y que te vaya te vaya escuchando, esté en el gimnasio, esté en el coche, tal, ¿no? De hecho aquí en Badalona hace poco yo flipaba porque pasé por una chuchería y tenían puesto a Mr. Seitan y no es coña, ¿eh? Ahí en San Mori. Increíble. Yo me quedé flipando, digo, ¿de dónde sale la voz de Mr. Seitan? Y lo tenían puesto en una jodida tienda de chuches, ¿vale? Bueno, pues creo que es importante este dato. Luego, yo creo que este año yo no he estado muy de acuerdo con sus opiniones, con lo que ha soltado, sobre todo en el tema Xavi, y creo que tiene razón con algunas cosas. Mira, igual que he dicho que Spider Culé tiene una comunidad muy fuerte que le apoya, que Mr. Seitan es obvio que también, pero eso, sobre todo últimamente en este año, a través de repartir carnets, creo que eso propicia que toda su gente sea como la cabeza y vaya a atacar a otros youtubers, incluso a los que no se refiere Mr. Seitan. Incluso a los que no se refiere Mr. Seitan. Y le hacen un flaco favor en ese aspecto. Porque, como digo, tiene razón en muchas cosas y es verdad que hay culés o gente que va de culé y no lo es, porque eso lo tengo yo, vamos, fichado, pero creo que precisamente no las personas que él dice. Y, y bueno, también en mi opinión, en mi opinión, bueno, y sé que son culés, o sea, otra cosa es que vendan las historias de una manera distinta a la que le gustaría a él o a la que me gustaría a mí. Eso, eso es otra historia, pero que son culés lo son, ¿no? Esa cosa no me gusta, no me gusta. Pero por lo demás, por mucho mérito y bueno, sigue creo que siendo el segundo, ¿no? Porque, claro, es el segundo, porque Mancuer tiene 200.000 suscriptores más que él, Mancuer, que yo creo que es el youtuber más trabajador que hay. O sea, reacciona. Hacía directos en Twitch, ahora no sé, porque yo estoy desconectado, pero hacía directos también en Twitch de reacciones a los partidos con la mujer, por cierto, un saludo a la mujer. Y la verdad es que sigue manteniendo muy buenas visitas a pesar de cómo está el Barça, ¿no? Que todos en nuestro escalón hemos bajado y sin embargo, bueno, pues se van manteniendo. Y creo que Mancuer es muy, muy currante y tiene mucha ilusión, ¿no? Mucha ilusión, esa ilusión que a veces a mí me falta, esa ilusión de levantarse cada día y querer hacer cosas, seguir explicando noticias, él revisa todo y se pone a hacer vídeos, hostia, ha saltado esto, salgo para allí y, pues, más o menos como Spider, pues sube tres o cuatro vídeos al día y me parece, me parece que se lo ha ganado todo lo que tiene, bueno, como casi todos, ¿no? Al final todos los que tenemos esto, pues, nos lo hemos ganado. pero es una, es un youtuber muy currante y sobre todo muy convencido en lo que hace y eso le ha llegado a la situación en la que está y además, la mayoría de veces estoy de acuerdo con lo que dice. Yo no creo que, yo no creo en el bienquedismo este que se cuenta muchas veces ni creo, porque está, claro, hablábamos antes de lo de Seitan, no está, no estoy de acuerdo ni con el bienquedismo ni con que decir algo bueno del Madrid sea de golpe ser del español, o sea, ni una cosa ni la otra. Yo creo que se puede ser sincero. Pero, ¿qué pasa? Que en el mundo polarizado, tanto en política, tanto en fútbol, estoy cansado ya de repetirlo, en el que estamos, cuando uno se va al centro, ¿no? Como puedo ser yo, que un día opino izquierda, otro día opino derecha, pues Mancuer da su opinión de cada noticia y creo que lo hace con bastante libertad, porque si no, ¿de qué valdría esto? ¿De qué valdría tener un canal de YouTube si no lo hacemos así, ¿no? Si no hacemos lo que queremos en cada momento, si no nos expresamos como queremos, no valdría de nada, sería un puto engaño, un puto engaño. Y de hecho, de todos los que he puesto, la mayoría creo que cuentan lo que lo que piensan, lo que sienten, como yo. Y luego está el día del Barça, a ver, mi Miguel Ángel y mi Johnny, a ver, a ver, Miguel Ángel hace directos sobre todo, ¿no? Y luego mete algún que otro vídeo y yo creo que tendría que dedicarse mucho más a hacer vídeos, o sea, más allá de los directos, a hacer vídeos. Creo que que se le reclama. Claro, él no tiene a lo mejor las cargas que tengo yo o que tienen otros youtubers. Él es padre, él tiene su vida y es más complicado sacar tiempo si ya estás dos horas en directo por la mañana y dos horas en directo por la tarde. Pero es verdad que yo lo intentaría hacer, ¿no? Seguramente, sobre todo por la ilusión que tiene él de seguir defendiendo al Barça de la manera que él cree que se tiene que hacer y en su opinión muy diferente a la que otros, a la que le defienden otros, digamos, al Barça, ¿no? O sea, él tiene una manera, cree en ella, cree que atacar al Madrid es lo primordial, cree que sacar sus vergüenzas es lo primordial y cree que el Barça tiene que ser mucho más, creo, radical en ese aspecto, también a la hora de defenderse y en parte estoy de acuerdo, pero es muy complicado. Sacar ese tiempo, supongo, porque conozco, ¿no? Cómo va Miguel Ángel, ¿no? Y luego os voy a recomendar a Flepe, que ya ha estado aquí en el canal hablando del Barça femenino, etcétera, porque ella sube muchos vídeos al respecto y creo que es una de las mayores youtubers del Fútbol Club Barcelona que habla del Barça femenino y creo que le tenéis que seguir porque a mí me encanta. También hace muchos directos, luego hace vídeos también, pero sobre todo creo que es una, es argentina además, es una persona que ha venido a Barcelona incluso a informarse por el amor al Barça, venir aquí a conocer a las jugadoras, en fin, ¿no? sentir más de cerca el Barça sabiendo que estás en el quinto coño y eso es muy bonito, muy bonito porque se nota ahí, ¿no? Donde está el cariño a una institución, el cariño a un deporte y el cariño y el apoyo al fútbol femenino y Flepe creo que eso lo representa de forma fantástica. Y luego, en fin, han salido, claro, porque ahora en los comentarios me pondréis ¿y por qué no hablas de este, del otro? No, yo digo, a ver, los que más o menos veo de vez en cuando y los que son incluso colegas, bueno, yo me llevo bien casi con todo el mundo, yo no tengo ningún problema con ninguno, pero es cierto que he querido comentar estos porque me parecen, pues digamos, los más vistos, ¿no? del Barça en YouTube en cuanto a vídeos y que empezamos durante, joder, pues durante la época de 2016, 2017, 2018 y la evolución yo creo que también ha marcado mucho, ha marcado mucho. Yo a lo mejor tendría que replantearme muchas cosas y seguramente me las voy a replantear, pero creo que yo no he cambiado, o sea, que yo sigo siendo el mismo. Lo que ocurre es que las circunstancias quizás no son las mismas y ahí está el tema muchas veces, ¿no? A la hora de criticar, pues tú das tu opinión, la gente no está de ese lado, pues no te ve o se desuscribe, esto es lo que hay, ¿no? Igualmente, tengo bastantes planes de futuro, no sé si aquí, pero tengo bastantes planes, así que veremos qué pasa. Quería hacer esto sobre todo porque yo valoro mucho el trabajo de mis compañeros y además es que me gustaría hacer cada mes, al menos, aunque sea cada mes, una tertulia todos juntos. Creo que sería positivo, creo que sería muy bueno una tertulia, cada uno dando su opinión, ¿no? Más ahora en verano, ¿no? Que estamos un poco más, nunca mejor dicho, derretidos, sin saber mucho, tanto humo, tanto humo, tantas hostias, pero bueno, al final el humo les vende a la gente, eso es así. O sea, compráis el humo, lo criticamos, pero lo compramos y esa es la verdad, como he dicho en el anterior vídeo. Así que, nada, majos, he querido dar un poco mi opinión sobre la actualidad y lo que me parecen los youtubers actualmente, en pleno 2024. Majos, dadle un fuerte like, suscribíos, nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya bien. ¡Gracias!